Castilla-La Mancha cuenta con la segunda red pública de residencias para mayores más importante de España y es que ofrece más de 11.000 plazas concertadas que se mantienen con un presupuesto de 95 millones de euros. Una de estas residencias es la del Paseo de la Cuba, la más grande de la provincia de Albacete. Aquí vive Eulogia desde hace 10 años. Entró junto a su marido, pero desde que enviudó ha convertido su dormitorio en un apartamento. Hemos estado cantando, hemos tenido un coro de cante, hemos hecho ensayos de teatro, hemos hecho teatro y muchas cosas, pero ahora ya me gusta más leer y estar aquí en mi habitación yo sola, muy a gusto. Joaquín también vino a vivir aquí junto a su mujer hace nueve años, enviudo el año pasado, pero ha vuelto a encontrar el amor junto a Cari, con la que ahora comparte habitación. Vivimos hace poco tiempo, hace unas semanas, novios hemos estado como un mes, pero conocerla la conocía yo de cuando ella también estaba a casa y estaba en su casa porque vivía cuando no estábamos aquí. La conozco hace muchos años. La residencia se adaptó a su nueva situación y han convertido una habitación doble en un apartamento que cuenta con un dormitorio, un baño y un salón. Es maravilloso, porque en vez de estar solos, que es mejor que sí. Porque lo más importante es que los residentes puedan sentir que están en su propia casa. El objetivo sobre todo es que ellos se sientan bien atendidos y bien cómodos en un aumento de lo más cordial posible. Para conseguirlo, uno de los pilares fundamentales es el trabajo que realizan las auxiliares de enfermería junto al resto de profesionales. Puede haber cerca de 90 auxiliares, más siete enfermeras, dos médicos, dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionales. La residencia de mayor del Paseo de la Cuba es la mayor de toda la provincia de Albacete y dispone de 219 plazas residenciales, más 40 plazas que se destinan al servicio de estancias diurnas. Y hoy por hoy la ocupación es casi del 95%. Y es que en todas las residencias para mayores, los usuarios que ingresan son personas con el grado 3 de dependencia, que es el máximo. Las personas que tienen grado 3 son personas que tienen mucho deterioro cognitivo, están diagnosticadas de demencias o demencias tipo Alzheimer y tienen una dependencia total en todas las actividades básicas de la vida diaria. También hay casos, como los que hemos conocido, de Eulogia, Joaquín y Cari, en los que los residentes se mudan aquí para acompañar a su cónyuge. Y es que estas residencias suponen un apoyo fundamental para los familiares de las personas dependientes.